¡Suscríbete al canal! Las 3 de la tarde, la hora en que mataron a Lola, dice el refrán. Estamos aquí, en el estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba, siempre buscando un tiempo para los amigos. Y miren ustedes a quienes recibo hoy acá. A Carlos Angulo, que le va cogiendo el gusto a La Habana, que me lo encuentro caminando, el short, chancleta, ir a buscar el pan. Gracias, hermano. Nos conocemos desde la primera piedra del Monumento a los Sueños y a Lalo Moreno, que desde la COVID no estaba con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo les lleva el calor? Bueno, ahí lo vamos llevando, ¿no? Y me encantaba, bueno, de estar aquí otra vez haciendo un sueño, que era venir a presentar el libro. Así es. Que es un sueño y un compromiso, ¿no? De presentar el libro de Alberto Granado, con una historia que narra Lalo. Y yo le di como la concentración, pues, para que fuera este libro que... Vamos a verlo, vamos a ver el libro, a ver cómo Gladys me ayuda. Estamos hablando de un volumen que se presentó hoy, ¿verdad? Y en La Habana, en la Casa del Alba, en la Casa de África. Así que tenemos noticias, noticias para ustedes. Yo quisiera, Lalo, saber cómo nació, cómo nació este proyecto. Este proyecto nació de raíz cuando fue Alberto a Venezuela una vez y lo conocí. Ajá. Después de esa oportunidad yo estuve, por razones de trabajo, viviendo aquí en Cuba desde el 2004, 2007. Y esa familia Granados éramos particularmente vecinos y me acogieron allí como un hijo, ¿verdad? Y estuve compartiendo mucho con ellos, pero estaba razón de Alberto con el Che y todas estas cosas que uno siempre lo ha tenido con ganas de saber todo eso. Y después hicimos una gira por Venezuela que me pidió. Y entonces hicimos una ruta completa por todo el país. Hicimos algo por Argentina. Y era un proyecto de hacer un documental con un amigo cineasta. Que al final no se pudo hacer el documental, pero Alberto, cuando terminamos la gira, me dijo, Lalo, mira a ver si puedo escribir algo sobre esto. Y era un compromiso que yo tenía con Alberto y con la familia y conmigo mismo. Y entonces después de mucho tiempo lo retomé con Carlos. Y en tiempo de pandemia, que teníamos suficiente tiempo para todo, nos pusimos a hacer el libro y bueno, ya por suerte está plasmado allí. Qué bueno, qué alegría, qué alegría saber que ella está aquí, ¿no? Y que va a seguir estando porque vamos a hablar hoy de los sueños a donde queremos llevar todo esto. Y Lalo tenía por ahí algo que me decía, chicos, sí, ¿cómo que no? Yo llevo la guitarra y tú vas a ver si para eso, eso es un arma de combate ahí en la mano, ¿eh, Lalo? Pues bueno, este, esta es una canción que, no sé si hacemos una canción. Sí, por favor. Que se la dice Enrique Gorriana Merlo, un compañero argentino. Este, muy querido, muy querido y un gran luchador latinoamericano. El fracaso no es más que el éxito humilde de aquellos seres generosos que intentan lo imposible. Todo huele a cigarro y a vino tinto, a cenizas viejas en los olvidos. Todo huele a comenzar, dando vuelta a los caminos, a rodar los vientos, a juntar amigos. Si confiaré en grados a los caminantes, otorgaría los míos para los amantes. Si clandestinamente se llegara al cielo, entre ramos de nubes estarán viendo. ¡Suscríbete! 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 Y los que te entregaron, quienes te maltrataron, no pudieron con tu voz. Ni tu nombre ni tus manos, recordaremos victoria, el sonríe en Nicaragua, donde haremos las banderas. Con la tablada, entre rabia y ternuda, entre corazón y fuego, con el brillo de tu frente viviremos. Y los que te entregaron, que no te gustan, no te gustan. Hay versos que jamás se detendrán. Oh, 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 oh. Los verdaderos vuelan como el viento, no saben parar. Ah, oh, 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 oh. Bueno. Esta es una canción que se la hicimos Vicente, Felio. Ajá. Tuve la amabilidad de hacerla con él aquí en La Habana en el año 2019. La grabó en este disco que está allí. Ajá. Este disco que además también aquí exclusivamente en Canal Clave lo estamos mostrando porque lo acabas de traer y para mí es un gustazo, ¿no? Está calientito. Lo vamos a presentar mañana con el libro en Casa del Alba a las 4 de la tarde. Qué bien, qué bien. Sí. Y entonces Vicente muy amablemente tuvo, este, aceptó grabar esta canción. La hicimos con un set de estos músicos cubanos, algunos músicos venezolanos y realmente quedó algo plasmado y muy lindo, muy lindo. Y bueno, ya lamentablemente Vicente no está ahí. Para mí es como un gran orgullo tener ese gran trovador incluido en un disco que además con Vicente hemos compartido mucho tiempo por Venezuela, por Guatemala y entonces muy contento de que por lo menos que esa canción es que grabó conmigo. Claro que sí. Y Angulo siempre estás detrás de proyectos de este tipo. Por eso yo quisiera saber cómo llegamos al libro, cómo llegamos al disco. Es decir, cómo hoy los amigos siguen comunicándose por encima de cualquier circunstancia. Incluso la peor, la económica. Bueno, me pasa que hemos andado con el proyecto sueño casi toda la vida, ¿no? Ajá. Y a raíz de ahí se van apareciendo propuestas, proyectos y nos hemos juntado para llevarlos a cabo porque al final son sueños, ¿no? Y los sueños tienen una necesidad de ser materializados porque una de las cosas que de verdad justifica el hecho de estar vivo es materializar esos sueños. Y para la misma muerte es un gran placer porque es menos dolorosa cuando tú logras en tu vida lograr, bueno, estos proyectos que quedan, que nos eternizan. Aunque decía Borges que la esperanza, la eternidad es un error de la esperanza, pero esto trasciende a la vida normal de la gente y queda ahí. Que está pasando mucho ahora en este tiempo con ese mundo virtual a donde nos lleva, que es la digitalización de los libros de todo, pues, de la vida. Pero la alegría está también en que este libro es en físico, que tú puedes oler sus hojas, que puedes detener, te puedes volver. Estás con él, pues. Porque el libro no solamente dice el actor. Hay cosas que el actor no quiso decir. Están detrás del libro que está en ti como lector de velarlo, ¿no? Porque el libro al final te eterniza al actor, pero también te eterniza a uno en función de parir ideas, crear nuevas cosas. Y esto fue también un sueño de Alberto Granado porque cuando se van a Venezuela eran dos sueños que se planteó Alberto Granado que están en el libro. Y uno era conocer el Salto Ángel, ir a Canaima, y por un azar del destino, algunos dicen que es la causalidad, pero cualquiera que sea, se dio y alguien que estaba ahí cargaba un helicóptero y lo invitó porque lo conoció, sabía quién era y se lo llevó para el Salto Ángel y conocieron. No llevaban el plan, llevaban el sueño, cargaban el sueño. No es fácil, no es fácil. No es fácil ir a la Gran Sabana y al Salto Ángel. Y eso que viven que el helicóptero se paró en todo el Salto Ángel en la caída de agua allí. Eso fue una... ¡Bárbaro! Dímelo a mí que no pude ir. Está invitado, está invitado. Dímelo a mí que estuve a punto. El sueño continuó. El segundo sueño era que conocí a Chávez. Ya. Y estos anduvieron por Venezuela tanto porque era esperando la posibilidad de que los llamaran de presidencia para que Alberto conociera a Chávez. Y cuando ya no había casi tiempo, tenían que regresar por la cuestión de los pasajes. Alberto llevaba una caja de cohibas para darse la Chávez. Pero como ya sentía que ya no iba a haber tiempo, se la regaló a mí. Y como a los dos días llaman de presidencia. Y le dice que en tal entrevista con Chávez iban a inaugurar el Hospital Latinoamericano de Medicina. Y por cierto, ahí estuvo Evo también. Eso fue en el 2007. Y entonces Lalo le devuelve la caja de cohibas. Y a Alberto le dijeron, lo que se da no se quita. Además, Chávez no fuma. Ah, qué bueno. Y fueron al encuentro. Ajá. Y estuvo bien bonita esa actividad. Una actividad masiva y con mucho cariño como era Chávez, pues. Y el afecto también con Alberto Granado. Por cierto, después de esa entrevista muere dos años después. Muere, no, muere cuatro años después. 2011. Muere el petizo, como le decía el Che. Alberto. Alberto Granado. Y dos años después muere Chávez. Y muere en la misma fecha. La misma fecha. Increíble. Y era así, Alberto. Cinco de marzo. Tú que lo pudiste tutear, tú que lo conociste. ¿Era así como ese hombre aparecía? Es decir. Yo creo que en el libro ahí yo reflejo un libro que tiene mucho humor. Mucho como que Alberto era eso. Alberto, en medio de la seriedad, en medio del humor, iba metiendo como la filosofía de la vida. ¿No? Un hombre que fue toda la vida muy contento, muy alegre. Y a través de esa alegría, él iba enseñándole a uno, sobre todo a los jóvenes. Alberto era un hombre que lo siguió mucha gente joven. Y yo que pude estar en su casa mucho tiempo ahí. Y después estuve viniendo consecutivamente para Cuba hasta el 2017. Estuve desde el 2004, 2007 cumpliendo misiones aquí. Y después vine consecutivamente para Cuba. Y siempre estaba con Alberto. Y era increíble que Alberto era full de gente de todas partes del mundo, pero sobre todo jóvenes, que venían a entrevistarse con Alberto. Entonces, toda esa... Porque estaba toda esa uriola, toda esa magia del amigo del Che. Del amigo del Che. El que había recorrido el continente en una moto, en una barca, ¿no? El que había estado en el hospital de Leproso. Es decir, me gustaría mucho saber, ¿qué le preguntaba a la gente joven? Eso, sobre todo ese paradigma de lo del Che, primero. Pero Alberto decía, yo le voy a contar lo del Che, lo que ya no está en los libros. Sino las cosas que vivía el Che, cómo era el Che, la timidez del Che. Esa parte también joven del camino de allá para acá, para... Para... El que tenía Alberto. Sí, porque Alberto le llevaba seis años al Che Guevara. Y entonces, fue a través de Tomás Granado, que era el que estudiaba con el Che en Buenos Aires, que le presenta a Alberto Granada en el equipo de rugby. Tomás, que todavía vive en Venezuela, es hermano menor. Muy lindo persona también. Y entonces, ahí, por lo menos en este libro, desmontamos parte de la película de diario de motocicletas. No sé si la han visto por acá. Claro. Entonces, ahí se desmonta un poquito parte de esas películas que, según Alberto y según los compañeros que conocieron a Che, decían, mira, esto no era así, Alberto, hay que desmontar esto. Entonces, todo eso yo lo escribo en el libro como parte de un aporte allí para como aclarar ciertas cosas que no estaban allí en la película bien claras. Y, bueno, Alberto dice, bueno, sea lo que sea, el Che me ha dado demasiado a mí. Es impresionante que Alberto, Alexi, nosotros, él me dijo, Lalo, yo he ido a todas partes del mundo por el Che, porque era como un pequeño embajador del Che, alegre del Che, pero él no había ido a Venezuela al lugar de donde yo lo llevé, a los lugares remotos, pueblos remotos. Recuerdo que lo llevé a un pueblo que se llama Chacantá, que es un pueblito mínimo. ¿Dónde queda? Esa queda en media de los Andes. Ah, precioso. Que es muy bello. Pero que se llega en carros rústicos que teníamos que ir. Y Alberto, feliz, a pesar de su edad, que tenía 80 años, y nomás nos paramos en una plaza remota, la última por allá, iba pasando el señor, el amigo del Che. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Entonces, él se quedó y dice, Lalo, esto sí es impresionante. ¿Cómo es posible que este pueblo aquí me conozca? Y eso fue que querían hacerle una placa, una placa a ponerle en una plaza. Nos invitaron a su casa y eso fue. Y esos contrastes de Venezuela, que hay que decirlo así, que tú puedes estar, ¿no? En Varinas, ¿verdad? Tú y yo que bien lo sabemos, ¿no? O de pronto en Mérida, en el Pía Andino, en medio del invierno. Ah, pero también. Yo soy de Mérida. Tremendo. 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 Casi no le pegue el calor aquí. Casi, ¿no? Y tú, como editor, cuando ella recibes este testimonio, ¿cómo decides editarlo? Cuéntalo. Bueno, eso se edita por Estrella Editorial, que es la productora con Pablo Soto, que vinimos otra vez aquí. Y habló ya en nuestro programa. Sí, habló aquí en el... Y lo aprueba y, bueno, se hace libro. Porque el libro llevó un tiempo hacerlo porque llegó la pandemia. Yo tuve que ir a Venezuela. Teníamos que entrevistar a la familia aquí de Granado, que hay muchos testimonios de ellos aquí. Y armando eso, y realmente se armó. Finalmente fue en Venezuela. Ya no en Guatemala. No fue en Guatemala porque nosotros salimos de ahí cuando abrieron los aeropuertos. Exacto. Íbamos a Venezuela. Lalo se queda porque todavía le faltaba un tiempo para regresar. Y entonces tenemos que comunicarnos nosotros por los medios preguntando cosas, pues detalles, hay que trabajar más aquí, hay que entrevistar a alguien de la familia para que nos cuente sobre esto. Todo ese tipo de menudencia que es lo que van haciendo un libro, ¿no? Al final, bueno, el libro se termina y se le dio a la familia para que lo revisara y opinara que se faltaba, que sobraba, que no estaba bien. ¿Cuántos libros habrán pasado ya por sus manos? Hay bastante. Este hombre es un generador de proyectos. Ahí en Guatemala hicimos nada más 19 libros en seis años. Hicimos los libros de los combatientes. Ajá. Y bueno, todo esto es que salieron menuditos. La historia vive igual. Ya. A mí me dijeron, Lalo, que por ahí había un videoclip, ¿eh? Que a lo mejor lo podíamos ver. ¿Lograron encontrarlo? Sí, creo que sí. ¿Eh? Esa es una canción que le hice a nuestro padre Bolívar. Ajá. Una canción que después la discutimos y la presentamos en Ecuador. Con ese, cuando para la campaña admirable que cumplía el Bicentenario del Paso de Bolívar por los Andes, por los Andes nuestros. Ajá. No los Andes, sino los Andes venezolanos. Ajá. ¿Y cómo es el videoclip? Cuéntame. Ajá. Pues bueno, eso fue una idea. Le compuso una canción a Bolívar para el Bicentenario de Bolívar que hace 200 años por el Paso de los Andes por Venezuela. Ajá. Entonces, hicimos ese video en un acto de los llanos venezolanos muy lindo. Una producción que hicimos allí. Y entonces, bueno, dejamos plasmado esa canción para Bolívar que después la llevamos ahí, la presentamos en Ecuador con Carlos. Y allá bajo el delirio, sobre el chimborazo, le pusimos alas sobre el delirio. Esa canción y así se llama el videoclip, alas sobre el delirio. Bueno, veámoslo. Y estamos ya con usted en los últimos minutos de este programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! S, unVISIÓN ¡Suscríbete al canal! A caballo late, el porvenir, banderas al viento, te veían venir, a caballo puro tu pasión, laureles balcones, damas honor, a caballo blanco libre, volvías al sueño. A caballo el amor. A caballo me olvidaron sin muerte. Mi memoria me entrega terriblemente. A caballo echando la suerte, tú y yo, y el dolor. A caballo suena la desilusión. Te tiró certeros a tu imaginación y en la espalda noble de la vela. Lastimaron recio la fe. A caballo angustia, triste ocaso de tu vuelo. A caballo dolor. A caballo, años de tu aparición, la voz del pueblo, la emancipación. A caballo libre, libertad. Paso patria, la inmortalidad. A caballo blanco rojo, brillando en tus sueños. A caballo simón. A caballo simón. Simón. A caballo simón. Bueno, hermosísimos, estamos a la hora del hola. Ya estamos viendo estos videos, escuchando estas canciones, hablando de estos libros. Yo siempre digo que Angulo es el hombre de los libros. Siempre trae una cuesta. Este me lo llevo. Y bueno, estamos en los tres minutitos finales. Lo que nos quieren contar, el siempre mensaje fraterno venezolano-cubano. Angulo. Bueno, el libro tiene unos buenos aportes, como la carta del Che, que se entregó al Museo Santa Clara. Los pormenores de la película y que al final, bueno, se nos fue Alberto. Pensando ya en el sueño de la poderosa dos, el viaje final. Por ahí y por la otra vía, entender, bueno, que este libro es un libro que tiene que ser entendido y comprendido por la gente que tiene que ver con este mundo. Es un mundo distinto, un mundo social, amoroso, en contra de este que está cada vez más terrible. Así es. Tú, Lalo. Yo muy contento, primero, porque, bueno, cumplo el sueño de poder traer este libro y este disco aquí a Cuba. Y también como esa deudita que yo tenía con Alberto, que no lo habíamos plasmado, el documental y el libro. Y bueno, ahora estoy aquí y me siento muy complacido porque Cuba es mi segunda casa de hace mucho tiempo. Y estar aquí en Cuba con ustedes y estar aquí en Cuba con ustedes y te agradecemos la oportunidad ha sido maravilloso. Siempre para nosotros, para Carlos, para mí, para nuestra música. Es un gran aprendizaje estar aquí en Cuba y es un gran país amoroso. Tenemos una relación Venezuela-Cuba ahorita cada día más fuerte. Bueno, hermano, muchas gracias a los dos por habernos acompañado. Usted supo hasta el detalle de lo que ha sucedido en este hermosísimo libro y también disfruta con nuestras canciones. Siempre venga aquí, a las 3 de la tarde, a este sitio, a la hora de Lola, que le tendré alguna sorpresa. Gracias, Venezuela. Gracias, Venezuela. Gracias, Venezuela.